El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Abrir juntos un camino, juntos, aquí estamos, una vez más, paso a paso, bienvenidos a un programa más de este camino grande, largo, por la paternidad, la maternidad y la crianza de nuestros pequeños. Hola Leo, ¿qué más? Bien, bien, contento, estaba mirando aquí, a veces siento que le falta, como a veces empezamos con niños y jugando, y otras veces siente uno como que falta alegría, como que estamos solos, pero no, o no sé. Sí, no, también antes de entrar al estudio, llamé a mis suegros porque allá dejé a Florencia, y yo ahí no le da vuelta tanto el día, la abandoné, la llamé. No le da vuelta, que le volteé nada para que se dore por el otro lado. Pero sabe que cuando está dormida, que uno va y les da vueltica, y yo estoy convencida que cuando mando a mi esposo a darle vuelta, él hace eso, porque siempre llega con ella despierta, tan raro, él literalmente va y le da la vuelta. Sí, pero ahora que las decimos ni será que los niños también cuando están dormidos pueden sentirse solos, no sé, habrá sensación de abandono, que a veces no siente que mandan como la mano a ver si está el muñeco, la chupa o el tetero. Pues de eso justamente vamos a hablar hoy, porque es que hay tantas clases de abandono y lo que ellos causan los niños, las consecuencias emocionales, incluso cognitivas, y como parte de su desarrollo emocional, físico, se hacen notar de alguna manera. Mira, hay unos casos, digamos que más graves que otros, más radicales, donde hay una ausencia definitiva y permanente de las figuras paternas y maternas. Hay otros en los que por desconocimiento, por necesidad, inevitablemente incurrimos todos los padres. Así es, se puede sentir abandono cuando dejamos a nuestro hijo en el colegio, en la guardería, lo sentirán ellos, lo siente uno, también cuando falta el padre porque fallece o porque simplemente se va. El caso es que hoy no queremos sentirnos abandonados, así que llámenos al 268-6033 y se siente solo llámenos que esta es su mejor compañía en esta hora de la tarde. Empieza paso a paso hablando sobre el abandono, compártanos sus inquietudes, sus experiencias para que todos aprendamos de esto. Existe también, y lo vamos a abordar hoy, algo que se llama como el abandono emocional, ¿no? Los padres están ahí, viven con ellos, pero no están conectados, no están pendientes ni de su alimentación, ni de su ropa, ni de que estén bien, ni de que estén contentos, ni de que jueguen libremente, no sé. Estamos y no estamos, estamos sin estar. Y a propósito de eso, muchas veces los papás encontramos en el colegio como la salvación, intentamos delegarles todo, ¿no? Hágale, que paso lo metí allá. Pues no, este mensaje se lo manda un colegio justamente a los padres de familia, al que le caiga el guante, que se lo cha. Hágale, que paso lo metí allá. ¡Gracias! Adhiero. En el colegio se refuerza lo que se enseña en la casa. No criamos a los hijos, me parece muy bien, y ese es el mensaje, esa es nuestra responsabilidad, y debemos tenerlo claro, ojalá siempre antes de quedar en embarazo, de tener un hijo. Muchas preguntas sobre el tema de hoy, entonces vámonos de una vez con... Hoy tenemos vida real, experto, todo fusionado en un mismo programa. Vamos con esto que es la vida real y experto al mismo tiempo en paso a paso. Nos acompaña hoy María Victoria Álvarez, especialista en familia, profesional de desarrollo familiar, directora del programa de desarrollo familiar de la Universidad Católica, Luis Amigo, con una amplísima trayectoria en trabajo con primera infancia y familia. María Victoria, bienvenida paso a paso. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno tenerla por acá. Muy bien, con María Victoria digamos que vamos a abordar la parte del abandono en la que todos yo decía ahora, sin querer, queriendo, como diría el chavo, pues quedamos ahí, pues nos toca a veces dejar a los hijos, trabajar, y a veces inconscientemente les decimos cosas que los hacen sentir abandonados, como si no hace eso ya yo me voy de esta casa, y bueno, eso que causan los niños, pero antes de llegar allá, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos casos de abandono, entre comillas, en los que la mayoría de los papás tenemos o incurrimos sin querer, sin saber, y a veces, en la mayoría de las veces, por desinformación? Bueno, cuando vamos a hablar de abandono, a veces estamos presentes con los niños y las niñas en nuestras casas, pero los tenemos abandonados, por eso hay abandono emocional, hay abandono físico, y hay uno que es temporal y otro que trasciende en el tiempo, y eso tiene una gran incidencia en la vida de los seres humanos. Cuando hablamos del abandono físico, es cuando los padres no cumplen y no ejercen, no permiten que los niños realmente tengan una calidad de vida y cobran sus necesidades, entonces sus derechos son agredidos, la alimentación, el vestido, la educación, y eso tiene también una trascendencia en su estado físico, porque también se descuida la alimentación y crear todos esos hábitos alimenticios, hábitos sociales, de socialización, y el emocional es cuando los padres se restringen de dar afecto, de arroparlos, de darles amor, de hacerles que ellos ocupen un espacio en el mundo, en la vida, en ellos mismos, entonces el abandono es eso, es cuando los niños no ven que sus padres hacen presencia, y no solo sus padres, porque cuando hay ausencia de los padres también hay unos adultos significativos. Ese abandono hace referencia al hoy mal llamado malcriar, no lo cargo porque entonces se malcria, entonces no le canto porque si no, no se duerme sino cantando. Me parece muy rico ese aparte que plantea, porque ¿qué es malcriar? Malcriar es permitir que el niño no crezca y también es una forma de maltrato y de abandono también, porque cuando yo no permito que el niño se empodere del mundo, porque es el papel de la familia, la familia es el primer espacio donde los niños y las niñas se socializan, pero también construyen el vínculo amoroso, ¿desde dónde construimos el vínculo amoroso? Desde el contacto piel a piel, donde yo endioso a papá y a mamá, y ellos son lo máximo, lo que ellos hacen, así es la vida, ¿cierto? Y empiezo a construir como ese guión de mi vida. Entonces el malcriar es sobreprotección o abandono también, porque cuando yo no permito que ese niño se empodere del mundo, que empiece a construirse del ser en esa relación consigo mismo, con el entorno, con los demás, entonces es un niño que va a tener unos efectos grandísimos en el transcurrir de su vida. Que yo decía el mal llamado malcriar justamente por eso, pero entonces para hacer claridad, cuando lo dormimos arrullándolo, meciéndolo, cuando simplemente permitimos que duerma con nosotros todas las noches porque no quiere dormir en su cama, cuando le cantamos, cuando necesita un abrazo para irse al colegio, eso no es malcriar. Eso no es malcriar, porque miren, yo hablaba ahorita del acompañamiento que los padres o adultos significativos hacen a los niños y a las niñas, desde el afecto, recordemos que desde la gestación hasta el primer año lo más importante es la construcción y esa relación vinculante que se establece con la mamá y con el padre, o adultos significativos, los niños necesitan que el adulto los acompañe para que ellos se empoderen del mundo como gestores de su propio desarrollo, eso no es malcriar, cantarles es también permitirles que ellos se vayan ubicando, que se potencialicen desde el lenguaje, como seres de lenguaje, como seres interdependientes, porque el niño nace muy dependiente, pero empezamos a ser interdependientes, y ahí es donde inclusive cuando los padres son sobreprotectores, que es distinto a cantarles, a leerles cuentos, a hablarles y hablarles bien, y ubicarlos en el mundo, ahí es donde los niños empiezan a ser autónomos y podemos desarrollarlos como seres integrales. Y acompañarlos es interactuar con ellos, estar con ellos, no tenerlo aquí bien bañadito, bien vestido, lleno, pero ahí solito y uno aquí con el celular que suele pasar muchas veces, ve uno muchos de esos casos y puede caer uno muchas veces en esos casos donde está el niño ahí, acompañado entre comillas, pero uno está en otra cosa. Está Daniela en la línea, 268-6033, mamá de Maximiliano. Daniela, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, muchas gracias, bien ustedes. Muy bien, ¿qué edad tiene Maximiliano? Maximiliano tiene dos años y cuatro meses. Muy bien, ¿qué nos quieres preguntar o compartir hoy a propósito del tema? Bueno, el tema muy interesante, yo pienso pues que como mamá, esa es una de las mayores preocupaciones que mantenemos o mantengo en este caso yo, el de no abandonar a mi hijo, porque yo quise mucho tener mi hijo y quise en esa búsqueda de mi niño darle un hogar en donde no faltáramos ni el papá ni la mamá, porque aparte pues de que mi hogar cuando era pequeña no tuvo un papá, entonces yo para mi hijo siempre quise ese hogar que no tuve. Y el miedo al abandono pues me ha llevado mucho a sobreprotegerlo, a estar encima de él, a jugar con él, a hacer demasiadas cosas, a tal punto de que hoy en día Maximiliano duerme conmigo, la cama del papá y de Maximiliano, de nosotros pues está aquí juntica, él se sube a la cama, incluso todavía chupa teta, entonces se sube a la cama, chupa teta y vuelve a su cama, y cuando vuelve a su cama me dice mamá, aquí conmigo, aquí, entonces, pero la cosa del abandono sigue, pues como el miedo del abandono sigue y no sé en qué momentos yo siento que lo abandono, he tenido muchos, yo siempre soy como muy reservada con mis cosas, y entonces en la parte del lenguaje nos va bien, pero cuando estamos aquí en la casa pasa lo que ustedes estaban diciendo hace ratico, que él a veces está viendo sus caricaturas y yo me quedo como en mis pensamientos, en mis cosas y se me olvida hablarle, yo, y verdad, aquí está Maximiliano, y entonces empiezo a interactuar con él y por esos lapsos de momento siento que lo abandoné, entonces eso como que me genera cierta culpa, no sé si estoy pues pensando que eso está bien o está mal, no sé si eso es abandono, no sé. Muy bien, pues perfecta la duda para el tema de hoy. Claro, esa es la línea. Y el ejemplo, además, porque nos pasa a muchos, no queremos que la historia se repita, y a unos, digamos, ella hubiera podido elegir el camino de, pues no importa si no tiene papá, yo tampoco lo tuve, o el caso contrario que es, yo no lo tuve, yo quiero que nunca falte. Yo, pues a manera de vida real, voy a contar una especie de experiencia de abandono, porque cuando yo estaba pequeña, y yo no sé si lo he contado acá, mi mamá trabajaba mucho, tenía tres trabajos, y hacía turnos de 24 horas, y yo casi no la veía, y yo tengo un rayón, como decimos, de pararme en el balcón, dos, tres de la mañana, con mi cobija, a llorar, y decir, mi mamá, y eso ha generado, que yo, por ejemplo, no sea capaz, por ejemplo, de asumir un trabajo de tiempo completo, porque no quiero dejarlos, porque quiero estar con ellos todo el tiempo posible, compartir con ellos, que no les pase lo mismo que a mí, de verlos en ese balcón, o sea, me acuerdo muy bien de las barandas rojas del balcón, yo estaba muy pequeña, pero sí tengo ese rayón, y no quisiera que se repitiera, entonces, a ella le genera culpa dejarlo, a mí me genera culpa a veces, por ejemplo, tener que salir a trabajar, y la culpa nos invade a muchas mamás, por esos, hoy, concretamente, casos de abandono que tuvimos pequeños, ¿cuál es el límite? Pues porque también hay que hacer una vida, y no podemos estar con ellos todo el tiempo, ni dejar de realizarnos nosotras, por no abandonarlos, entre comillas. Ni pasarse al otro lado de la sobreprotección. No llegar a los extremos. Mire, los niños y las niñas, de acuerdo a su ciclo de vida, hay unas necesidades, ellos van planteando una necesidad, y hay unos intereses, ¿cierto? Que le va permitiendo avanzar en la vida, en su crecimiento y desarrollo. No es asfixiar al niño, y casi que estar ahí, no haga, no toque, no vea, sino generarle seguridad a los niños y a las niñas, y poner en... Es muy importante que los papás y las mamás de adultos significativos, le hablemos a los niños. Entonces, si yo coloco, porque a veces utilizamos el televisor, y me disculpan, como el chupón. Entonces, ponen el televisor, y el muchito de que a todo el tiempo viendo televisión, no tiene que haber un acompañamiento, parafrasear con el niño, es decir, preguntarle cómo te parece, qué pasó con eso, qué piensas de eso. Es entrar a parafrasear con los niños. Interactuar. Interactuar, pero tampoco es que la mamá cargue culpas, porque mientras estoy preparando los alimentos, entonces el niño lo pongo a jugar solito, o a construir, no. Es también, siempre debe haber, la palabra tiene que mediatizar, el acompañamiento, porque, como lo decían ahorita, no es llegar a los extremos, y los niños también necesitan tener creatividad, sortear dificultades en el juego, pero siempre cuando nuestros niños no requieran estar también ahí, porque no los podemos asfixiar. Inclusive cuando uno ve los niños jugando solitos, ellos ponen las normas en los juegos, que uno como adulto dice, pero a los niños hay que permitirles también esa libertad, pero mediatizado por la interacción, el afecto y el respeto. El respeto a los niños es fundamental, porque son niños sujetos de derechos, niños relacionales. ¿Qué causa, digamos, esos episodios de abandono en los niños? Pues yo ya conté de mi rayón, por ejemplo, que aún sigue, pero esto emocional, cognitivamente, ¿qué puede causar en un niño? Bueno, todo abandono genera unos efectos, ¿cierto? Como cuando dejo al niño en el jardín infantil, en el colegio, el niño siente angustia, siente que ya no lo quieren, siente que se les olvidó, que ya no es importante, como para empezar ahí. Pero cuando es un abandono total, que ahora se profundizará un poco en ese asunto, eso tiene unos grandes efectos, tiene efectos inclusive cuando vamos a construir pareja, tiene unos efectos significativos, porque además el abandono, cuando es a determinada ejemplo, a los tres años, entra al complejo de introducción, y ahí formamos casi que las personas celosas, ahí empezamos a ser celosos, entonces somos dependientes, son de baja autoestima, y cuando son los niños tan dependientes por el abandono, también se convierte en un factor de riesgo al abuso sexual, porque son niños que afectivamente no han tenido, no han recibido ese afecto de los padres, hay carencia afectiva, entonces son niños que difícilmente abrazan, expresan, tienen problemas con la comunicación, con el lenguaje, con la autoridad, con los límites, pero no quiere decir que eso no se pueda sanar en el tiempo, pues eso se puede sanar, ¿cómo se sana? Fortalecer, encontrando personas que les permitan reconocerse, ubicar un espacio en la vida, permitirles que son, sentirse importantes, y permitirles que ellos son personas que pueden relacionarse con todo el mundo, entonces es fundamental empezar a fortalecer las redes vinculantes, para que esos niños y niñas empiecen a rescatar toda su afectividad, y empezar ya a construir otro tejido, otra red diferente, donde ellos realmente puedan fortalecerse, y puedan tener otro horizonte en la vida. Muy bien, Andrea, ¿qué nos quieres contar, preguntar, a propósito del tema? yo quería, primero que todo, felicitarlos, porque sin ustedes, pues con ese programa, no sé qué seríamos, nosotras como mamás y como abuelas. Muchas gracias, son lindas. Bueno, yo quería, pues como participar, y decirle, pues ahí a la doctora, que, que yo como abuela, tengo también mucha sobreprotección con la niña, con Salomé, Salomé es de las niñas que, por ejemplo, ella me ve ocupada haciendo algo en la casa, entonces me llama y me dice, mamita, ven bailemos, mamita, quiero, quiero pintar, quiero, o sea, ella trata de ocuparme más a mí, que de pronto, pues como yo a ella. Bueno, claro que obviamente, pues en el momento, dejo de hacer lo que estoy haciendo, y me pongo, pues a bailar con ella, y hacer las cosas, pues que ella hace. Como ella fue una niña, de que el papá no estuvo con ella, ahorita, pues mi hija, tiene una relación, tiene su esposo, él quiere mucho la niña, y también quería como preguntar, porque siempre ella es como con los dos, por ejemplo, quiere estar más que todo con él, que con la mamá, o sea, con mi hija. Y si él sale, papi, ¿para dónde vas? Porque le dice papá, entonces le dice, papi, ¿para dónde vas? Ven, llévame. En cambio, a mi hija, no le pregunta, ¿para dónde va? Y de pronto, él también la cuida mucho, y procura, pues de que tampoco le pase nada, pero, pero a veces sí, de pronto, pienso que no, no tengo la forma, la manera como de corregirla, también de pronto, como por, en el modo de no hacerle tanto daño, porque nosotros, obviamente, no le, no le pegamos, como decimos, sino que le hablamos, y le decimos en el momento, el por qué le estamos hablando, y por qué lo hizo, para que ella nos pueda entender, pero es una niña que no lo entiende, porque ella misma nos dice a nosotros, es que tú me estás regañando, es que pereza, no voy a volver a esta casa, porque usted me regaña, entonces, no sé de pronto también, cómo hacerlo. Bien, Andrea, pues muchas gracias por participar, yo creo que este es uno de esos programas, en que bien vale citar a Laura Guzman, y todo lo que uno arrastra de su infancia, para luego replicarlo con sus seres queridos, en su desarrollo, con la crianza de sus hijos, pero no sé la doctora que tenga por decirle. Bueno, hay dos cosas importantes, y es que a los niños, los tenemos que también ubicar en una realidad, en una familia hay unos roles, hay unas funciones, y hay unas tareas, entonces, yo puedo completamente interactuar con la niña, y darle a conocer, y decirle, en este momento estoy preparando la sopa, o estoy organizando la casa, pero mientras yo hago esto, tú, ¿qué quieres hacer? Es también como sentir que hay espacios, que hay espacios de la abuelita, el espacio de la niña, y en la medida en que yo ya tenga espacios libres, como adulto, puedo compartir, inclusive, cuando la niña está jugando, y la mamá está haciendo, la abuelita está haciendo, otras actividades domésticas, luego yo puedo interactuar con ella, ¿cómo te pareció el juego? Y compartir, también hay otra estrategia, que convierto lo cotidiano en un juego. Involucrarlos. Claro, involucrarlos, pero entonces, si estoy haciendo la ensalada, vamos a hacer ensalada, pero ella con su juguetico, ¿cierto? Pero también la voy como ubicando en esa realidad que vivimos. Eso es que también me da pie para preguntar, ¿cuáles son esos signos de alarma para nosotros los padres, para darnos cuenta de que posiblemente estemos incurriendo en un abandono emocional? Cuando hay demasiada demanda, es que saben muchas cosas, miren, cuando hay una demanda así exagerada, que quieren estar todo el tiempo, todo el tiempo, y tienen miedo de estar solitos, de dormir solos, de estar con otros, cuando no quieren jugar con nadie, y no con el solo adulto, que es representativo para él, ¿cierto? Pero también hay otro asunto que me parece que es importante plantearlo. A veces encontramos niños que son abandonados, entonces se refugian en una soledad, y una soledad que la llevan al cuerpo, que se pueden presentar procesos masturbatorios compulsivos, que se refugian desde la mismicidad, y empiezan como a llenar esos vacíos, ¿cierto? Entonces, cuando los niños son supremamente agresivos, porque también cuando hay una soledad profunda, un abandono, los niños se vuelven muy agresivos, que pareciera que están, pareciera que no están reclamando, vea, es que yo estoy aquí. Claro, y termino uno regañándolos a ellos, cuando el regañado debería ser uno, por tenerlo en ese estado. Y me parece una cosa... Adelante, no termine, porque tengo una pregunta a propósito, de no ser leyentes con lo que acaba de decir, pero termine su idea. Y me parece una cosa muy importante de la abuelita, cuando dice que lo de la sobreprotección, y tú también lo planteabas ahora, qué rico nosotros no repetir esquemas, sino empezar a resignificar, cómo, qué recibí, y no llegar al extremo, porque los abuelitos siempre tratan de sobreproteger, no todos, pero por lo general los abuelitos son muy lindos, entonces es también como permitirle a la niña, hacer esos diálogos de saberes, y escuchar las voces de sus nietos, las voces de los niños, porque cuando escuchamos las voces de los niños, construimos conjuntamente. A propósito de las consecuencias, nos preguntan en redes, en Facebook, lo siguiente, dice, hola, mi hijo tiene siete años, y el padre biológico nunca se hizo cargo de él, actualmente Miguel está en grado segundo de escuela, y es muy distraído en clase, de repente termina haciendo cosas diferentes, a lo que debe hacer, yo tengo una nueva pareja, que lo que lo quiere, no, que lo quiere y acepta y trata como un hijo, mi pregunta es, si el hecho de que el padre biológico no haya estado presente, puede influir en que el niño sea tan distraído, qué puede hacer con esta situación. Bueno, habría que pensar en qué momento se presentó la ruptura, porque los padres son muy significativos, en el transcurso de la vida, de todos los seres humanos, pero a veces son, pero en determinadas edades son mucho más significativos, entonces habría que pensar, primero cómo fue la ruptura, porque a veces nos separamos de la pareja, y empezamos o a sobreproteger, a abandonar, o a exagerarnos, a exagerarnos en los regalos, y pareciera que compitieran el papá y la mamá, entonces habría que mirar aquí, pues dar fórmulas mágicas, no se puede, porque cada niño es único y repetible, y está en contextos y en entornos diferentes, es decir, cada familia desde su dinámica interna es diferente, entonces habría que pensar, primero poner en palabras, poner en palabras la significación de la ausencia del padre para el niño, es decir, retomar el sentido, el significante, y lo que representa para el niño el que el padre se haya ido, y en qué edad se fue el que... Pues a propósito de ese interrogante, y de esta respuesta, nos vamos a corte con este dato, muy inclusive para nuestro tema, y momento en el que lo desarrollamos. Dice nuestro dato hoy en Paso a Paz, no siempre hacen falta grandes traumas, para que un niño pueda desarrollar problemas de vinculación, las largas horas de trabajo de muchos padres, los sustitutos temporales, la guardería en etapas anteriores a dos años, no facilitan que se establezcan los tiempos, y la calidad de relación que muchos niños necesitan. Es el dato en Paso a Paz, ya regresamos. Sebas, ¿te gustan los títeres? Ay, sí, abue, a mí me encantan, una vez al colegio llevaron un grupo, y a mí me gustó mucho. Hola, papá, mamá, somos Alejandra y Liliana de Manicomio de Muñecos, los estamos invitando a que cambiemos de actividades, a que hagamos cosas diferentes con los niños, a que visitemos los espacios de la ciudad, que están diseñados especialmente para los niños, como este teatro, Manicomio de Muñecos, en donde tanto chicos como adultos, pueden disfrutar de los títeres, de los títeres bien hechos. ¿Sabes que hay un programa muy lindo, allá en el Manicomio de Muñecos, que se llama Títeres para ver en pijama? Ay, eso no lo sabía, abue, ¿y cómo hay que ir? Pues en pijama, mijo, y con el muñeco favorito, es un viernes al mes. Y los títeres son para disfrutar en familia, y démosle la oportunidad a los niños de estar en contacto con la cultura, de vivir cosas nuevas, de acercarse al arte. ¿Sabes dónde queda? Ah, no, abue, ¿dónde queda? Queda en el barrio La Castellana, tres cuadras arriba de la iglesia de Santa Gema. Ah, abue, ¿entonces tú me vas a llevar? Claro que sí. Mira, dile al papá que el teléfono es el 4-131-131, y que las funciones son todos los fines de semana, viernes a las 7, sábados a las 5, domingos a las 11. Es una invitación. Paso a paso. Por favor, no se pierdan estos títeres. Este viernes hay títeres para ver en pijama. Decían ellas que es un viernes al mes. Y yo les dije esta semana que fueran preparando sus grandes citas pequeñitas, porque tenemos cinco pases dobles para invitarlos este viernes a ver estos títeres que es para ver en pijamas. Muy guardada la sorpresa la tenía. Sí, a enviar las grandes citas a paso a paso arroba telemedellin.tv para que asistan este viernes en pijama. Ustedes y los niños, con la cobija y el muñeco favorito, con lo que quieran llevar, a ver estas funciones que son absolutamente espectaculares. El teatro es hermoso, el sonido es impecable, son unos títeres fuera de lo común. De verdad que vale la pena. Yo quedé súper sorprendida la primera vez que fui. Mis suegros llevan a mis hijos, a ambos desde que tenían ocho meses. No saben lo que los disfrutan. Se pueden ver la misma obra 20 veces y 20 veces le gritan a los títeres, se emocionan. Ya se saben hasta los textos y en la casa jugamos con los textos. Así que no se pierdan esta oportunidad. ¿Tienen grandes citas pequeñitas? ¿Quieren ir a ver los títeres? Esta vez en pijama, en manicomio de muñecos, pues envíen las grandes citas a paso a paso arroba telemedellin.tv y haremos el sorteo el viernes para que, bueno, tal vez mañana, damos plazo esta mañana, pues para que se puedan agendar. Sí, 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 porque ya es miércoles ya. Porque el viernes entregar las entradas pues como a esta hora ya para venir a recogerlas e ir, aunque creo que no hay que venir a... Bueno, manden las grandes citas lo antes posible a paso a paso arroba telemedellin.tv que tomamos los datos entre los ganadores y más bien enviamos los nombres allá para que puedan ir y no tengan que venir hasta acá a reclamar las entradas. Hagámoslo así. Entonces, hasta el viernes demos plazo para que manden las grandes citas pequeñitas. ¿Qué son las grandes citas pequeñitas? Esas frases inolvidables de los niños. Las preguntas, respuestas, de todo lo que nos dicen todos los días. Por ejemplo, ¿tiene? Por ejemplo, no me acuerdo de... No, no me viene ninguna cara. Yo sí, hace poco elevamos un globo solar y eso se fue muy arriba. Sí. Al rato, al mucho rato, me dijo mi hijo Jacobo de cuatro años, me dijo, mamá, yo creo que ese globo ya llegó al sistema solar. Y yo, sí, ¿tú crees que llegó tan lejos? Y me dijo, bueno, tal vez ya pasó por donde el niño Jesús. Esas son las grandes citas pequeñitas que queremos recopilar aquí en Paso a Paso. Así que, ¿qué están esperando para enviarlas? ¿Quieren ir a ver los títeres en pijama? Es un espectáculo único que no se deben perder. Y si no ganan, igual vayan. Ahí están anunciadas todas, todas las funciones. Tienen funciones cada ocho días. Es hermoso. Ya me acordé una de Miguel, pues la voy a guardar para el día de ganarme la boleta. No me la puedo decir. Vamos a escuchar mejor a Laura, mamá de Celeste, que nos llama Paso a Paso, 268-6033. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para felicitarlos por el programa que es de lo mejor que tiene Telemedellín. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué nos quieres compartir? Para preguntarles, yo tengo una bebé de cinco meses que todavía duerme con nosotros, papá y mamá. Y pues no sabemos cómo hacer la transición a la cama. Pues nos da miedo de pronto que pase eso del tema de hoy, que se sienta abandonada. Entonces, ¿qué consejos nos podrían dar a las mamás para hacer la transición de dormir con nosotros a dormir solitos sin que sea tan traumático? Muy bien. Cinco meses. Está pequeñito. Muy bien. Bueno, lo primero es que todo tiene que ser paulatinamente, no tiene que ser abruptamente y pongo el niño allá. Le puedo narrar cuentos, le expreso, me voy acostando en la cama. Tiene que ser un proceso de espacio. Las siestas, por ejemplo, en el día que las haga en su cama. Y poner en palabras, no hacer las cosas desde el silencio. Contarle. Porque el silencio también es un lenguaje. Es desde la palabra, darle seguridad, tomarle las manitos, yo me voy a quedar un ratito contigo. Es hablarle con todo el amor, porque no se nos olvide, los niños son gestores de su propio desarrollo. Y cada papá, cada mamá o cada adulto significativo es el que arropa para que ellos se empoderen del mundo. Entonces, se puede hacer paulatinamente. Pienso que los niños necesitan estar con papá y mamá, pero hay edades que los niños también necesitan estar solitos. Por ejemplo, a los tres años, papá mío, ¿cierto? Y después, yo solito, yo solito. Yo me visto solito, yo como solito. Entonces, todo tiene que ser un proceso, así como me demoro. Para decir la palabra, tiene que ser el acompañamiento. Pero es más complicado entre más grandes estén, que sean más conscientes. Yo pasé a los míos a los tres meses pensando en eso. Yo sí dejo avanzar más tiempo, la cosa se complica porque ya él sabe que es que duerme a mi lado. Y los niños, perdóname, necesitan independencia. Entonces, si nosotros queremos seres autónomos, que se empoderen del mundo, que sean felices, que ellos conquisten este mundo a través de los papás o adultos significativos, tenemos que permitírselos. De lo contrario. Este tema nos está enganchando. Porque, bueno, quería aprovechar, porque tiene que ver con el tema que estamos hablando, la pregunta de nuestra televidente, de los niños, ¿entienden y sienten, tienen esa sensación de abandono a los nueve, diez meses? Porque nos pregunta una televidente, ¿tiene un bebé cuando un bebé se queda un día con otra persona o hay un viaje? ¿Cómo enfrentar eso? ¿Ellos sienten abandono? Muy buena pregunta. ¿Por qué creemos que los niños y las niñas en ese primer año de vida, ellos no entienden, no comprenden? Al contrario. A los niños hay que explicarles porque, mire, encontramos mamás y papás que están 24 horas con sus hijos y son padres abandonantes por lo que deseamos ahorita, el abandono físico y emocional. No, los papás tienen que contarle a los niños, la mamá trabaja, tú te vas a quedar con la abuelita y ese contacto piel a piel, eso es bellísimo. Tan entienden que yo les he contado aquí una historia de este tema, les he contado aquí una historia así, cuando mi hijo mayor tenía cuatro meses, yo tuve que ir a cubrir en esa época los olímpicos de Londres, lo estaba lactando y todas las ayudas que llegaban externas eran más o menos usted es la peor mamá, cómo se va a ir, el niño no se va a volver a pegar, solo le va a gustar el tetero. Tan entienden esto del abandono que después de 20 días por fuera, cuando yo llegué, jamás en su vida volvió a coger un tetero, como quien dice, si usted se vuelve a ir, yo me muero de hambre. O ya llegó lo que sea. Cuatro meses, cuatro meses y durante esos 20 días tetero sin problema, pero el día que llegué dijo, nunca más, si usted se va, yo hago huelga de hambre. Es que por eso es importante entender que los niños y las niñas sí entienden, que a los niños hay que hablarles, hay que expresarles, hay que amarlos, hay que arroparlos, ese contacto piel a piel. Señores, familias, televidentes, no se les olvide contacto piel a piel, porque eso transversaliza toda nuestra vida, si supieran la incidencia que tiene al elegir pareja. Muy bien, ya decía yo que este tema nos apasiona, pero aún no hemos hablado de a veces casos tan frecuentes, lastimosamente, más extremos de abandono y para eso aquí está nuestro segundo experto. ingresa a nuestro set Luz Helena Calle, profesional del grupo de protección del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Antioquia, trabajadora social, especialista en intervención psicosocial, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros, por acompañarnos, por no abandonarnos en este tema en el que necesitamos tanta compañía para saber de qué estamos hablando. Hemos tocado y usted estaba ahí muy atenta escuchando a la doctora hablar como de esos casos de abandono emocional, ¿sí? Ella nos habló de varios tipos de abandono, pero ustedes en el ICBF, por supuesto, todos conocemos la función que hace atienden casos más severos, más radicales. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos entonces del abandono físico, literalmente físico y quiero empezar con una anécdota. Hace muchos años cuando ingresé al instituto fui a un centro de emergencia que es el lugar donde van primero los niños cuando son encontrados, son conducidos por policía de infancia y de adolescencia y había una niña de cinco años y estaba en un rincón con la manito así y le pregunto yo ¿qué tienes? Y abre y me dice un piojo será lo único que tengo. Quisiera hacer la introducción. Bueno, si es grandecita, pequeñita, aplica para las entradas. Supremamente diciente. Pero la verdad es eso, es el abandono literal. Definamos abandono como la carencia de los representantes legales. ¿Quiénes son los representantes legales? Papá y mamá. A eso le sumamos una red de apoyo familiar. ¿Quién es esa red de apoyo familiar? Abuelos, tíos, primos, ese cuidador de confianza que tiene la mamá y el papá para cuando esté trabajando precisamente encarga esos cuidados a esa persona, a ese adulto que es de su confianza, que es un adulto serio, un adulto responsable. Entonces, cuando no existe absolutamente nada de eso, hablamos del abandono total. ¿Qué causa esto en un niño? ¿Depende mucho de su edad o los daños definitivamente son irreversibles? ¿Se pueden superar? ¿Este niño puede tener una vida normal? Es posible superarlo, pero ahí vamos, ¿qué puede quedar en el fondo? O sea, cuando el instituto, cuando se entra al sistema de protección por un abandono total, la responsabilidad del Estado, entonces, es hacer un restablecimiento, restitución de los derechos, entre ellos estaría dar una familia y lo hacemos entonces por la vía de la adopción porque le garantizamos uno de los primeros derechos que deben de tener los niños y las niñas, que es tener una familia y permanecer en ella. Esa familia llena todo, o sea, todo lo que pudo no tener con su familia de origen, pero ¿qué pasa cuando buscan sus raíces? Que es ya cuando se levanta la reserva, el proceso, que eso es 20 años después, encontramos que este niño o niña ya es mayor de edad, con todos los elementos que pudo haber recibido de esa familia por la adopción, pero cuando llegan a decir ¿qué pasó? ¿con quién le tuvo? ¿por qué me dejaron? ¿por qué entré al instituto? ¿por qué tuve que tener otra familia? Realmente hay una sensación grande y ya Vicky tocaba un poquito eso, es lo que genera la inseguridad, dificultades para establecer vínculos afectivos, dificultades inclusive en la relación de pareja más adelante, o sea, queda algo ahí. tan fuerte y traumático como el inicial. Ahora, ¿qué espera uno? Que con todo ese restablecimiento de derechos logremos ese pasado asumirlo de la mejor manera como si no hubiéramos tenido esa oportunidad, de todas maneras se asumen situaciones en la vida cuando uno ya ha tenido oportunidad de muchas cosas, o sea, tuvo el cariño de esa familia por la vida de la adopción, creció en una familia, tuvo todas estas oportunidades educativas, todo lo que necesita un ser humano como para ir saliendo adelante y seguro que puede resolver mejor que aquel que no lo tuvo. ¿Qué pasa? Y esta pregunta es para Vicky, muchas veces cuando nos vamos a trabajar o los dejamos en el jardín, esto es más frecuente, pues yo creo que a todos nos pasa, los niños se sienten incómodos, lloran y nosotros nos volamos creyendo que estamos haciendo bien para que no se den cuenta que nos fuimos, cuando voltean y se dan cuenta que es que no volvimos, ¿qué pasa? gravísimo, porque a los niños como lo decía ahorita cuando la abuela llamaba, a los niños también hay que ubicarlos en una realidad, en el aquí y en el ahora, entonces lo primero que tengo que hacer es hacer un trabajo preliminar con los niños y las niñas, tú vas a iniciar en el jardín, tienes unos horarios, vas a estar con unos amiguitos, van a jugar y permanentemente irlo preparando porque los niños sí escuchan, lo que pasa es que nosotros los adultos no los escuchamos a ellos, entonces me parece que eso es gravísimo porque hay doble daño ahí y ahí sí que se refuerza la culpa, bueno, entonces lo primero que tienen que hacer los padres es con anticipación hacer un proceso de trabajo con los niños y cuando lleguen inclusive en los hogares a veces y en los jardines se les permite que la madre se quede un ratito más y ya después y ella despedirse, no volarse, así el niño se quede llorando, para mí es muy importante que le cojan las manitos a los niños, que los abracen, yo vuelvo, tengo que trabajar porque no nos podemos delegar de una realidad, entonces lo indicado es hablar con el niño, darle seguridad, yo insisto en el contacto piel a piel y en la palabra, mediatizada por el afecto, entonces soy reiterativa en eso. ¿Qué pasa con los niños que no tienen quien se les vuele o quien no tienen quien les diga yo vuelvo, sino que simplemente así es su vida, extrañan, pues dice una frase que uno no extraña lo que no se ha tenido, ¿aplica para estos casos o estos niños sí extrañan esas figuras? Con el proceso de restablecimiento de derechos intentamos de alguna manera resarcir, restablecer esas figuras que han perdido, entonces los niños que entran al sistema entran muchos inicialmente a los hogares de paso, que son familias común y corriente de la ciudad de Medellín que están seleccionadas previamente para cuidar los niños, pueden estar en un hogar sustituto que también cumple las funciones como la palabra lo dice sustitutivas de la familia y luego lo que tenemos que impulsar es entonces la adopción que eso es una medida de protección definitiva y que le garantiza a los niños tener una familia como le decimos nosotros a los niños una familia para siempre. Tengo una pregunta Moni de redes, nos escribe María Eustamante, nos dice buenas tardes, me encanta su programa y la pregunta es tengo un hijo de 16 años y estuve con él hasta los 7 años y él no sintió el abandono mío como mamá pero ahora tengo una bebé de dos meses debo entrar a trabajar y siento que a ella la voy a abandonar como lo hicieron conmigo ¿qué se puede hacer en este caso? Muchas gracias. Primero hay que mirar el tiempo de ausencia de la madre durante el día con la niña y lo sigo insistiendo y qué pena que sea reiterativa es poner en palabras y darle calidad además a ese poco tiempo que se tiene con la niña supongamos que la niña porque no es como claro ahí me gustaría como ampliar un poquito como que nos ampliara cuánto es el tiempo de ausencia de la madre pero si es las 8 horas de trabajo o las 10 horas es como aprovechar ah es que yo salgo por la mañana y la encuentro dormida entonces como tratar incluso cuando los niños están dormidos hablarles despedirse saludarlos así estén dormiditos pero si tratar al máximo de que el tiempo que comparta con la niña o el niño sea de mucha calidad de mucha calidad y de mucha claridad en su rol y de mucha claridad en esa relación con ese niño o niña porque entonces si nosotros pensamos que tengo que trabajar y ya ya va a tener el niño entonces no me puedo ligar de esa realidad es poner en palabras mediatizadas por el afecto el cariño el respeto muchas veces una llamadita durante la jornada laboral a Isa para que escuche la voz de uno hace la diferencia eso es muy importante inclusive tenemos un caso de una señora que tiene una niña de 8 meses se separó y se tuvo que ir y está trabajando en otro municipio y la niña quedó con la tía y la niña pues está muy pequeñita y ella la llama le manda videos le escribe inclusive ya la tía pone la niña ahí y por esto ellos empiezan a hablar entonces es muy lindo porque no es perder esa conexión con el otro porque eso lo fortalece además esa historia me parece interesante para una pregunta que tengo por ahí guardada que la vamos a hacer después del dato aquí está el dato vamos cortico a la pausa ya regresamos hoy hablamos de lavando dice nuestro dato con este tema hay que tener muy presente que cada niño es diferente y por lo tanto habrá que analizar con cuidado su propia historia y sentimientos así como otros factores de riesgo presentes el dato en paso a paso ya volvemos un saludo un saludo Para quienes no alcanzaron a entender lo que decía Tiago, estaba enviándole un saludo muy especial a Mónica, agradeciendo por el programa paso a paso y diciéndole a sus papás que los ama mucho, que muchas gracias por cuidarlo y amarlo tanto. Eso decía Tiago. Es una grandecita pequeñita, tradúzcanla y no la envíen a paso a paso a telemedellin.tv Eso fue lo último que digo, que no llevan nada, los títeres. Ahora, no tiene que ser su hijo, si es el vecino, si es el primo, si es el sobrino, si es profesor y trabaja en un jardín, en fin. ¿Sabes dos frases pequeñitas que le llegan a uno? Pues sí, a mí me llegó una que no sé de quién es, que le preguntaron ¿Tú sabes por qué el mar es salado? Ah, sí, porque todos los peces se orinan en él. Fácil, gracias. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón de ser salado por eso y esas son las grandes citas pequeñitas. Hoy hablamos del abandono y antes de irnos al corte nos estaba contando una historia de una bebé de ocho meses que su mamá se divorciaron y su mamá se tuvo que ir de la ciudad y no está con ella. Cuando uno empieza a leer sobre el tema y a investigar, uno lee que se habla de razones, pues abandono con o sin razones justificadas. ¿Realmente existen razones para el abandono, que lo justifiquen el abandono, como en este caso, por ejemplo? Bueno, eso es muy relativo y yo pienso como planteaban ahorita, cada caso es único, cada historia es única y es diferente. Yo personalmente no justifico ningún abandono, porque es que uno a distancia también puede ser cercano y no abandonar. Entonces, yo no justifico y mucho menos el abandono total. me parece que es supremamente significativo para un ser humano que lo abandonen. Entonces, yo no justifico el abandono, pero como la realidad es otra, pienso que esos padres ausentes pueden estar más presentes, de los padres que están presentes y son más ausentes. Esa es la calidad, la calidad de mi relación con mi hijo en esa asunción de rol de padre y madre, de cuidador. O la creatividad también que uno tenga, nada de tenerlos que dejar, un confitico bajo la almohada. Leí una historia muy bonita una vez en la que el papá tenía que salir a trabajar muy temprano y llegaba ya tarde en la noche y lo encontraba dormido y entonces le dijo, mira, para que tú sepas que yo vine y te di un beso, todas las noches voy a hacer un nudito en la sábana. Cuando el niño se levantaba y veía el nudo en la sábana, se ponía feliz porque sabía que su papá había ido por la noche a darme un besito. Y mira que tú hablas de la creatividad, qué rico eso y que empezáramos a explorar, inclusive cuando los niños son mayores. ¿Cómo crees tú que nos podemos comunicar? Ahora se está satanizando mucho la virtualidad, pero la virtualidad también, si la utilizamos En ese sentido es una gran ventaja. Claro, yo me acerco a mi hijo como acabamos de ver a Santiago, como lo acabamos de ver. Entonces eso va a ser. Mire, esa imagen nos movilizó. Claro. Entonces, qué tan rico que también seamos creativos y aprovechemos la virtualidad, no la satanicemos. ¿Qué dice Luz Helena? ¿Razones con? ¿Justifican? Razones no, no justifican, pero también lo del principio de realidad. Hay situaciones muy problematizadas en nuestra ciudad. Situación de habitante de calle, madres, habitantes de calle, madres con problemas de consumo, de dependencia, problemas mentales, que eso ha llevado a que también se abandone. O sea, no se tenga ni siquiera conciencia de qué pasó, de que hay gestación, de que hay un hijo que está ahí, o sea, no hay conciencia. Hablemos un poco de cifras que nos ilustren el por qué hoy en Paso a Paso hablamos de abandono cuando somos un programa para comprometernos con la creanza de los hijos. Bueno, cerramos 2006, 2016, perdón, cerramos con 1,161 casos a nivel de todo el país y el aporte de Antioquia fue de 244. Es uno de los principales motivos de ingreso al sistema de protección Antioquia, sí, Antioquia tuvo el aporte por abandono en 2016. ¿Qué pasa también inicialmente en el proceso de restablecimiento de derechos? Y eso es bueno que los televidentes lo sepan. Inicialmente la familia trata de vincularse, aparece de pronto, o sea, se vincula esa mamá, ese papá, inclusive hay presunción de paternidad y el instituto clarifica esa afiliación a través de las pruebas de ADN. Ahí está la familia de apoyo, lo que decíamos ahora abuelos, tíos, algún familiar, pero en el proceso salen, egresan y entonces termina convirtiéndose en un abandono total. O sea, lo que inicialmente fue un motivo, puede haber sido de otro ingreso, se convierte en un abandono total. O sea, ellos desertan del proceso de restablecimiento de derechos y ¿por qué desertan? Porque también cuando el instituto activa el sistema nacional de bienestar familiar, es decir, todos los que pueden contribuir a que esa familia supere sus dificultades, la familia tampoco lo hace. Entonces, es la remisión para un programa de rehabilitación, por decir algo, en los casos de farmacodependencia, la mamá no va, el papá no va. Otras condiciones que deben mejorar la familia y hacemos conexión con los otros actores del sistema, tampoco lo hacen. Entonces, terminan haciendo un abandono. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero estas cifras que son bastante escandalosas y uno se pregunta como mamá y estoy segura que todas las televidentes que siempre nos escriben gracias por este programa, cómo nos han ayudado, se están haciendo la misma pregunta y es ¿cómo una mamá puede abandonar un hijo? Y lo hablábamos en el corte, me parece importante mencionarlo. Bueno, hay unas, lo que siempre, o sea, uno con la experiencia que va teniendo en el instituto y de pronto con todas esas estudios que uno se acerca pues como al tema psicosocial, empieza a decir es que la función, o sea, el instinto materno la verdad no existe, o sea, no existe porque eso se va construyendo, o sea, el vínculo materno se va construyendo, esa es una construcción permanente de día a día, hay perfiles inclusive nosotros hemos dicho, hay perfiles que debe tener esa mamá y ese papá para poder ser papá y mamá, entonces hablamos del perfil de la capacidad de servir, o sea, uno con los niños está constantemente sirviéndoles, la capacidad de la paciencia, de la tolerancia, o sea, de ir paso a paso lo que decía Vicky ahora, son las etapas del desarrollo, paso a paso ir a hacer ese acompañamiento. Es como cuando uno dice cuando uno dice que tiene que reunir el perfil por decir algo para entrar a trabajar en determinada parte, también uno tiene que tener ciertas características, ciertos perfiles para poder paternar como decimos nosotros y maternar. Muy bien, un tema interesante y bastante complejo, lo que creo que queda claro es en los casos digamos más sencillos de abandono entre comillas, que es una cuestión más de compromiso de nosotros como padres, de hacer un poco más de conciencia en el acompañamiento físico, intelectual, emocional, es todos los sentidos con ese hijo, no él ahí y yo aquí y no nos damos ni cuenta que estamos juntos ni él que está haciendo ni yo que estoy haciendo. Y otra cosa que queda clarísima es no volarse, por favor, no se vuelen, no se vuelen, cuéntenle que se van, despídanse, así se queden llorando, es que el daño en serio para ellos que no tienen noción del tiempo, o sea, uno baja al garaje y vuelve y sube y para ellos ha pasado un año sin ver a la mamá, por favor, cuéntenle cada paso a paso que van a dar. A ustedes muchas gracias. No, quería antes de que nos despidamos hacer un llamado a la comunidad, no abandonen los niños, pidan ayuda, o sea, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que es un ente protector, nosotros protegemos a los niños, a la familia, 018000, 910808, 910808, o también los niños que se sienten abandonados, 141, es la línea infantil que se creó para los niños, entonces, no abandonemos los niños, pidamos protección al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y también es bueno que sepan, el abandono está tipificado como delito de nuestra ley colombiana. Muy bien. Y yo quiero como dejarles una frase, la niñez es el lugar que ocupamos toda la vida, es el lugar que ocupamos toda la vida, y desde la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad Luis Amigo, tenemos el programa de desarrollo familiar, entonces, nuestros profesionales están prestos al acompañamiento a todas las familias. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Pues nos vamos a bolestar para que nos acompañen en paso a paso y acompañamos a muchas familias a la vez, para que sigan viniendo, muchísimas gracias. A ustedes. Nos vamos, no quisiéramos abandonarlos, pero mañana volvemos, mañana los vemos en el mismo horario, eso sí, bien sentaditos, bien dispuestos, con una buena postura, los niños, los papás, la mamá, los cuidadores, porque vamos a hablar de quiropráctica. Quiropráctica. Sí, señor. Eso es la quiropráctica. Higiene postural, que llaman, ¿no? Causante de tantos problemas de nosotros los adultos, de la columna, de las rodillas, del cuello, cuál es la postura adecuada para tantas actividades en los niños. Y nosotros como padres, ¿qué hacer? Chao, Telemedellín, 20 años con vos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.